Jonathan Fabián González Roldán es una de las nuevas caras que llegará al salón de sesiones del Consejo Municipal de Buga. Uno de los temas a trabajar es en pro del sector interreligioso. Hola, ¿qué tal a todos nuestros seguidores de CNC Noticias Buga? Nosotros continuamos haciendo, pues en la búsqueda de hablar con los que son los concejales electos para el periodo 2024-2027. Hoy precisamente nos encontramos con Jonathan González del partido de la U, que fue elegido el pasado 29 de octubre. Bienvenido. Hola, Lina. Un saludo para toda la audiencia. Sí, aquí pues atendiendo este llamado para la ciudadanía bugaña, contándoles quién es Jonathan González. Soy un bugaño de 40 años, felizmente casado con un niño. Estudié en el gimnasio de entrada del Valle, en la Universidad Autónoma de Occidente. Soy profesional en Mercado y Negocios Internacionales. Me he desempeñado en la parte pública y privada. En la parte privada trabajé en la cooperativa de transportadores Ciudad Señora, Hospital San José. En la parte pública trabajé en la Secretaría de Turismo Municipal. Y como gestor de emprendimiento en la Secretaría de Desarrollo Económico Departamental. Y venimos haciendo este ejercicio político y social hace más de 12 años, trabajando con un ex concejal, Álvaro Marín, que en paz descanse. Y venimos recogiendo esa bandera de él. Trabajamos con él más de 12 años en todos los aspectos sociales de buga, en proyectos. Y ante su ausencia, el grupo, la familia nos apoyó decididamente para lograr aspirar al Consejo Municipal y lograr ganar esta credencial. Aparte de esto, también quiero decirles que pertenezco a una iglesia cristiana. Soy copastor de la Misión Carimática y estamos muy de la mano con el sector y con el Comité Interreligioso de Buga. Venimos trabajando, ellos nos han apoyado y queremos resaltar esta labor en Buga. Queremos llegar con un tema de valores a la ciudadanía bugueña. Bueno, Jonathan, a nosotros se nos ha hecho interesante e importante que los bugueños conozcan ahora los que son los concejales, los que serán concejales para este periodo. Y pues la pregunta que siempre les he hecho a las personas es, ¿por qué el interés de incursionar en la política? ¿Por qué? Porque es la primera vez que usted es elegido como concejal. Ya nos mencionaba que ya tiene un poco de bagaje en esto, pero ¿cuál es como el impulso y la motivación para llegar a este cargo? Lina, pues nosotros, como te decía, hemos venido trabajando hace más de 12 años en el movimiento del exconsejal Álvaro Marín. Y ese trabajo no podía frenarse ante la ausencia de esa gran persona que era él. Y quisimos seguir aportando a la sociedad el trabajo social, quisimos recuperar esa credencial para poder impactar a Buga de una buena manera. Y más desde el aspecto de los valores y la fe. Llegamos al Consejo Municipal a hacer un verdadero control político. Y queremos también expresar nuestras ideas y apoyar las comunidades más vulnerables. Y muy especialmente la familia. Queremos trabajar por la familia. Hablamos mucho en campaña de la creación de la oficina de la familia y estamos muy despiertos a hacer eso. Queremos que haya ese ente que le ayude a las familias en todos sus procesos. Que sean procesos que permitan que no se llegue a un maltrato, un abuso. Que sean procesos donde se puedan resaltar los valores. Que sean procesos donde podamos impactar las comunidades, sobre todo los niños. Y también en temas de emprendimiento. Hemos estado muy ligados con temas de emprendimiento desde la experiencia que tenemos en la parte económica. Y yo pienso que Buga debe ser una cuna de emprendimiento a nivel municipal, departamental. Yo creo que tiene que fortalecer todos estos procesos. Jonathan, nos hablabas ahora detrás de cámaras también de que tu bandera, una de las principales banderas, aparte de la familia, aparte del emprendimiento, es a trabajar en pro del sector interreligioso. Contémosle a los bugueños de qué se trata esto y de qué manera usted trabajaría por este sector. Mira, el sector interreligioso y el comité interreligioso en Buga se componen de las diferentes iglesias y los diferentes creos religiosos. Donde se trabaja mancomunadamente por recuperar un tema de valores. De aportarle a la sociedad esa parte espiritual, esa parte de fe. Ya se ha venido haciendo en los colegios. Se hacen charlas sobre depresión, de suicidio. Sobre diferentes temas que los jóvenes, los niños y las familias necesitan. La idea es que se pueda fortalecer este sector. La idea es que este sector pueda tener un presupuesto, que este sector pueda tener entrada a diferentes círculos para que vayan impactando de una buena manera. Eso es lo que queremos hacer. Fortalecer el sector y que Buga, que es un destino espiritual de América, pueda tener fortalecido ese aspecto. Que no solamente sea el nombre, sino que sea fortalecido y que las personas puedan disfrutar de una verdadera espiritualidad. Que sea guiada de las diferentes autoridades religiosas. Está ahí confluyendo todas las iglesias, la iglesia cristiana, la iglesia católica, adventista. Es un trabajo muy bonito que se ha venido haciendo y queremos continuarlo y mejorarlo. No solamente a nivel municipal, sino a nivel departamental. Bueno, Jonathan, ya saliéndonos un poquito de lo político, hablemos un poco de usted. Ya nos contó que es esposo, que es padre de un niño. Bueno, cuéntenos, digamos, cómo va a ser ese balance para trabajar entre familia y estar en el consejo. No, pues lo especial es que mi niño, pues él tiene siete años y mi esposa se llama Paula Andrea Muñoz. Y ella ha estado en todo este proceso político acompañándome. Y ella también es líder de esta comunidad cristiana. Y ella se ha encaminado en todo ese trabajo social. Entonces no va a ser un impedimento. Porque siempre tratamos de hacer las cosas en familia, juntos. Y de ayudar a la sociedad y de inculcarle a nuestros hijos de pequeño todos estos valores. Y todo este trabajo por la comunidad que es tan necesario que se siembren los niños. Y para aportar a la sociedad en todos los aspectos relacionados con valores, con confianza. Todo este tipo de cosas que es tan necesario que comiencen a ser enseñadas a nuestros niños. Estamos instruyendo a nuestra familia en eso para ser de bendición en Guadalajara de Bogotá. Bueno, Jonathan, muchísimas gracias por haber acogido esta invitación. Pues, lo importante es continuar en esta comunicación para dar a conocer lo que acontece en Guadalajara de Bogotá. Bueno, muchas gracias Lina. Gracias a todas las personas que nos están viendo. Y desearles lo mejor en este fin de año. En sus familias de recogimiento, paz. Y creer que lo que viene para Bogotá va a ser muy bueno. Muchas gracias Lina. Él es Jonathan González, uno de los nuevos concejales que tomará lugar en la Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga para el periodo 2024-2027. Y pues, CNS Noticias Buga estará atento a cualquier situación que se presente y dando información para los bugueños.